PEGI 18 White Wolf At last I come for her Of the prophecy Every decision you make Will bring devastation Each choice Will lead to a greater evil What's going on, chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos Hoy tengo el excelentísimo placer De traeros otro capítulo de The Witcher Bueno, en este caso directo de The Witcher Si, ahí el PEGI Que conste el PEGI, para 18 Para mayores de edad, que aquí va a entrar todo el mundo que quiera Pero bueno, para 18, avisaos están La super intro Pues mira que la tengo ya años, me cago en la mar Y mira que me gusta, aunque se ve como el culo Pero ahí está, porque mira que se ve mal la intro Pero da igual, ahí está Me enamoré de esa intro y ahí se quedó En este juego creo que había un personaje Jugable, chica, ¿no? Sí, correcto Cirila, puedes jugar con ella de vez en cuando En pequeños flashbacks A medida que va avanzando la trama Te dejan jugar con ella, con Cirila La hija apostiza de Maese Geralt Vamos a ver, visiones Antes he grabado una misión cica Y justo me he quedado aquí Así que vamos a hacer Para no tocar mucho la serie Que estoy subiendo al canal Vamos a hacer búsquedas de tesoros Vamos a hacer contratos de brujo Y si eso, pues alguna misión cica Así secundaria y tal Que tampoco tenga mucha relevancia Y ya está Vamos a ver, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, también podemos hacer interrogantes Que este juego está lleno de Vamos Está petado de interrogantes Aquí hay un montón de cosas Mira todo lo que hay por explorar ¿Vale? Que nos podemos coger el barquito Y ponernos a dar vueltas por ahí Y a la marcha Así que hay mucho que hacer Así que prisa como que no hay Vamos a ver A ver Ah, que quería que era Como el prota Pero para los que quieran usar Personas femeninas No, no, no Ese no Aquí el protagonista es el Gerald Ese es el señor Que está buscando a la muchacha Está perdida Está en busca de captura Y nada, pues nos toca Hacer el papel del buen señor Y buscar a la niña Es eso Sí que hay momentos En los que te deja jugar con ella Pero muy contactos Los dedos A lo mejor 10 o 20 en todo juego A ver Esto Búsqueda de tesoros del lobo No podemos hacerla Porque hay que ir a caer en morgen Que esto está en otro mapa Que no nos deja acceder aún De momento Pues podríamos hacer Yo que sé Para entrar en calor un poquito Búsqueda del tesoro de equipo De la escuela del oso En Skeleg Encontra todos los diagramas Del equipo del brujo De la escuela del oso Esta Durante una de sus muchas escapadas Gerald encontró un diagrama De un poderoso objeto Que una vez perteneció A un legendario brujo De la escuela del oso Decidió investigar Más a fondo Con la esperanza De encontrar Aún más riquezas Vamos a darle De todas maneras Aquí hay un asterisco Vamos a ver el asterisco este Bueno vamos a hablar Con la buena moza Y buena moza La he colorado Esta era una de las candidatas Para ser Jarl Para ser La reina De estos bárbaros isleños Piratas y malhechores Y nada Mira He conseguido Que se hiciera ya la reina ¿Qué pasa reina? Esa pedazgo de pelirroja ¿Qué harás? ¿Qué haces? ¿Qué haces la nueva Queen de Skellige Plan? Ya Buen plan Buen plan Sí señora Al cabo ese No lo convences Ni de coña Ya lo conoceréis En la serie ya Ese es un ceporro Estos celúteros Cerro de mente Que solamente sabe usar La cachiporra Y el hacha Y de ahí no lo sacas El lujo Y encima está resentido Porque se le ha muerto el hijo Así que imagínate Oye yo también estaría resentido Si te hubiera muerto el crío ¿Sabes? Un poquito por favor Pero bueno ¿Dónde está el hermano? Ah ya el mar Estás aquí Coña Te han partido la cara Hostias Como se puede apreciar Sí verdad Deberías estar orgulloso De ella Es tu hermana Admitelo Si se cabreó muy duramente Dice Samantha Me acaban de dejar marcada El culo marcado Madre mía Pedazo de manopla ¿No? Para dejarte el culo marcado ¡Es la Super Lauri! ¿Qué pasa la reina Alien? ¿Qué pasa Lauri? Bienvenida al directo De The Witcher Ahí, ahí La Super Lauri Eh, que hago directo De The Witcher Principalmente porque Lauri sé que lleva tiempo Que yendo a un directo De The Witcher Si no lo haría de Ark O de cualquier otra cosa Pero como sé que quiere ¡Uy! Hostia que me mato Que Gerardo Mide muy mal las distancias Sé que le mola The Witcher Va a hacer directo De The Witcher Hola señor Tu vida Sí Nada Mira ahí está El capullo este Sí Nueva peli de Predator Esa voy a ir a verla Al cine El problema es que no me puedo llevar Al crío Demasiado violenta Por las imágenes que se han visto Durante los trailers Se ve una peli Muy, muy, muy violenta El Super Lauri Eres Lauri a secas No, no Es Super Lauri Para mí siempre será Super Lauri Con una excelente carta Hombre, pues justamente Las misiones de Wind Las estoy haciendo machote Pero bueno, de todas maneras Si me va a pagar con una carta Tú págame ¿Qué supone que tengo que hacer? Venga, va Les embucha, viejales Vamos a ver ¿Qué pasa con el druida este? Porque este hombre No sé yo A ver Terapia de choque Vamos a ver Ve a visitar a Egil Vamos a ver Este tío Terapia de choque Aunque los druidas Se han labrado una fama mundial De extraordinarios curanderos En ocasiones Ni todos sus hechizos Y elixires Pueden vencer a la enfermedad Eso fue lo que le ocurrió a Egil Un druida Que se había quedado sin voz Su amigo decidió que Tras haber probado Todos los medios convencionales Era el momento De intentar algo más innovador Y fue Geralt Nuestro amigo Geraldo El que se encargó De ponerlo en práctica Vale, va Vámonos Geraldo A mí me llaman Super Lauri Claro Super Lauri Para mí siempre va a ser Super Lauri Donde reina alguien A raíz de su amor Por los necromorfos Pero es eso Para mí siempre va a ser Super Lauri Viva el pre-alien Sí, sí A tope El pre-alien A ver Ayuda Más Joder macho Estás reventado aquí ¿No? Chapa ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Va a despertarlo? Geraldo Eso es muy cruel Vamos a hacerlo O el avispero El avispero La olla O el fuego Venga va La perola Ya que he dicho Lo de las perolas Las perolas Con ar ¿No? ¡Vamos chaval! ¡Despierta! ¿Esto cómo hago yo? ¿Cómo lo hago con esto? ¿Con fuego? No, ¿verdad? No, esto Solo se me ocurre con art Con igni, perdón Igni No No Extinguir ¡Te hasta despierta! Sigue intentando Usando Vale, a ver Yo qué sé Pero cómo ¿Cómo lo hago? Hostia, espérate Esta misión No Vamos a ver ¡Macho! ¡Tienes que recuperar La voz, tío! Y se cae Ah, que sí, ¿verdad? Pregunta estúpida Eh, ¿te han intentado curar De alguna otra forma? Es mi hablador el hombre ¿Cuándo perdiste la voz? Esta es que te va a responder Gerardo ¿Para qué le hablas? ¡Toma! Esa es la respuesta ¿A que sí? Simpático Más no poder el tío Realmente le sale por el culo A ver qué me ponéis por aquí ¿Es super tarde? Pues yo soy super peque Salía de esos dos meses El tráiler Hoy sí Hay una peli que me gusta Que se llama Starship Troopers Hombre, eso es un peliculón Coñones Eso es un peliculazo Vale que actualmente la ves Y visualmente se ha quedado A lo mejor un poco Desfasadilla, ¿no? Pero, ostras Starship Troopers Es un peliculón ¡Coño! Gerardo No hagas esas cosas Me asusto Pero claro ¿Cómo hago yo para...? Ah, ya está Ah, mira, ya está Pues es lo que he hecho antes Coño, usando ARD De verdad Es lo que he hecho antes ¡Toma! ¡Arriba el dedo! ¡Ole! ¡Qué simpático el hombre! Encender Mira, ¿ves? Tengo más chicas Los powers ¿Durita? ¿A que tú no? Vale, ¿ahora qué hago? No puedo No, pero no quiero atacarlo A ver, quiero apagarlo Ah, sí Espérate, espérate Espérate, cabrón Te voy a apagar el fuego Degraciado Me cago en la hostia No me deja Ahora, botonía sin fuego ¡Gilipollas! Mi moto de silencio Roto por nada ¡Ay! Me lo voy a venir ¡Pobre hombre! Lo acabamos de joder vivo ¿Eh? ¿Contento? ¡Hombre, claro! ¡Ja, ja, ja! Mi intención era buena Lo siento Me engañaron ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre hombre! ¡Qué os ha pillado! A ver Los taxidruppers Ahí estamos Yo soy más de Predator A mí me molan muchísimo Los Predator Bueno, yo soy de Alien Y de Predator De los dos Vale, como son Son temáticas diferentes En verdad Porque uno es Pues eso Uno es más rollo cazador El otro es más de terror Y uno es más de acción ¿No? Así decirlo Predator es más de acción Y el Alien es más De terror A mi gusto Yo por eso Aún así son dos universos Que me encantan Yo estoy enamorado De esos dos universos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Predator supremo Sí, sí, sí Lo que han anunciado Pinta muy bien Sí que eres un idiota Cruel y malvado Sí que sí Te voy a partir la boca Duri de idiota No me gusta Que me tomen el pelo Nunca imaginé Que un Duri de Tendría tanto sentido Del humor Es que eso no Sentido de humor Eso es de ser un Cabrón Ahí estamos Una buena amenaza Que no falte Geraldo Sí, señor Como te vuelvas a tocar Las barbas Te corto las pelotas Y me han dado la carta Solo faltaría menos ¿Sabes? Que no me ha dado la carta Que te meto con la mano abierta Vamos a armangarle Al tío este Seguro tiene cosas ¡Hostia! Que no tiene nada de mangar Joder, tío Pues nada Reunita con Jennifer No, no, no Con Jennifer no Porque eso es misión principal Y yo quiero Hacer secundarias Que no queremos Tocar Lo máximo posible La serie Sí, sí, sí Amenaza pura y dura Como que vuelvas a tocar Las pelotillas Te las corto, chaval Vale, tenemos algo más Por aquí Que podemos hacer Hombre, a ver Interrogantes hay Me puedo poner a dar vueltas Ahí a hacer interrogantes Me gustaría centrarme Principalmente lo que llevo Ahora mismo Encima Y ya, pues eso se va Posteriori Pues ya nos podemos Hacer interrogantes Mira, podemos aquí Aquí, ¿no? Puerto de Uriaya Vale, pues nada Aquí al lado Pues marco el sitio este Y vamos al puerto de Uriaya Y ya está Ya apañado ¡Sardirilla! ¡Sardi! ¡Titterpony! Aquí estás A veros ¡Arre caballo! ¡Arre! ¡Yeha! Archean Lo dudo O cualquier historia Grabaré el primero ¿Dónde estamos, tío? Las piruetas Que chulo va a venir aquí Y sin guardar, ¿eh? Es el mayor logro No que haya venido aquí No, no Que lo he hecho sin guardar Ole, ole Y ole Hay algo ahí abajo Ahora sí que voy a guardar Porque me revientan fijo A veros ¡Hello! Ahora se la luz Hay dentro de luz Así que ahí hay algo Te lo digo yo Estas son las esporas explosivas No Vale Que hay un tipo de planta Un tipo de espora Que explota ¡Ay! ¡Madre mía! A ver Explora las ruinas del castillo Habrá que explorar todo esto Para encontrar los engramas ¿Eres aquí donde estaba El aster A Tyrion Lannister De Juego de Tronos Cuando estaba En En el pico del águila este Espetros No, es el azul Este ¡Vamos, chaval! Ven para acá ¡Push! ¿No hay más? Vale Pues guarda-hierro Aquí tengo esto ¿Qué es? Balada de Torgir el Rojo Vamos a ver Escuchados Cantaré la historia Un Jarl valiente y sincero Un auténtico guerrero Amigable con los suyos Temible con sus enemigos Imparable como la nave más robusta Así de poderoso Era el Jarl Torgir del clan No sé pronunciarlo Yo me lo invento Las islas que se quedaban pequeñas A un hombre tan grande Así que surcó las aguas del alba Con sus hombres Llegó a las murallas de la ciudad De las torres de oro Y gruñó Arrasó Saqueó E hizo temblar Los salones del emperador Pero Nifar Sabía aplacar A los conflictos con dinero Y así llegaron asesinos Para unirse al Jarl En la batalla Traídos por los bolsillos Llenos de Nifar Dianos A Skereg llegaron bandidos Y villanos de todo tipo Preparado para la batalla Y el Jarl Se mantuvo en su fuerte Pero los Nifarianos Saben de honor tampoco Como demonios y Chols Atacaron la fortaleza del Jarl Con una catapulta Las paredes se vinieron abajo Y enterraron a sus guerreros Un océano de escombros Atrapado con muchos hombres Así nombramos Solo unos cuantos El peregrino Tore Stig de Dorbe Sibad el soñador Y el brujo Gherd Fiel al Jarl Hasta el final Vale Lo del brujo me ha interesado El resto era una mierda Lo del brujo me ha interesado El resto de la balada Es ilegible Pues si eso es una balada Me cago a la puta Uiii Yo también soy muy alto A decir lo del Uiii Oh se me acabo Queen Hay un cuerpo ahí dentro Tengo que ver como abrir eso Necesito Necesito las llaves del cerero Oiga Las llaves del cerero Anda andarán Eh una palanca Anda piedra rúnica Mal escrito en rayo superior Oh vale vale Espada enana Objeto mágico La desmontaré Y sacaré unas cuantas runas De eso Vale Mendlor He abierto la puerta Coño Saco la espada Excuse me ¿Me atacas? Us Siguiente Sé que hay otro ahí No me engañas Veo tu aura verde ¿Ves? Dicho que no me engañabas Obviamente Vamos Ah Hostia me ha socado Cabrón Me he quedado sin Queen No me da cuenta Ahora he notado la vibración Pero creía que era Que había detectado Colgante algo Es que me había quedado sin Queen Coño Vaya hostia me ha pegado Uh 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 Hay una caída muy chunga Esta señora Para llevar aquí Unos cuartos siglos Está muy entera Esta que hace aquí Si hay alguna misión Lo dudo Estaría en rojo Pero no No sé A ver el siguiente El otro sí que estaba en rojo Ah no No estaba en rojo Bueno Pero por lo menos Se podía interactuar con él Esta gente está muy viva ¿No? Bueno muy viva Muy entera me refiero Pues vivos como que no están ¿No? Me refiero a enteros Vamos Que no están hechos un huesito Eso de pisar el suelo húmedo Me molesta un poco Me da la sensación De que estoy pisando huevos O mierda Pues nada Hay que tirar A ser ojo heraldo Quédate Un F5 Ay Me tiro el agujerico ¿Qué ha pasado? Cojonudo Me se ha cerrado Ye ye Cuidado eh Que te emocionas tú Y tú las caídas no Uh uh Vale Ya es ahí Ya estamos El comité de bienvenida You're welcome Oiga No me pegas Us Vale Ya está Otra Yeee ¿Qué pasa? Venga va Te hecha go Ahora me espero Hombre Te pego yo Oh Me has engañado Eh 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 Bueno Tú no vas chaval Ah 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 Cabrón ¿Pero dónde pega Gerardo? Muy mal eh Muy mal Hay que ir para arriba Nada No queda otra Cabrón Dale Por aquí Eh Esto es Ah vale Nada No es nada Ahí está Vamos Gerardo A la mierda Así se abren las puertas No llega Venga tío Bueno Lo hago a mano Ya está A ver A ver A ver Uy Oh Lo tengo Balada del brujo Gerg O Gerd Crónicas del clan Torheir Y los diagramas Muy bien Vamos a leer Con lo poco Que me gusta La balada del brujo Gerd Valiente y noble Y sin temer Nunca la muerte Así es el brujo Llamado Gerd Los enemigos Le perseguiría De Blah Los enemigos Le perseguían Con viles intenciones Y el libro Y su última batalla De la bella isla De Algeskrej Luchando hasta el final Al llegar A su costa Escuchó lloros Y gritos Ayuda Un dragón En aquellas ruinas élficas Levantando su espada Con maestría Corrió hacia el monstruo Arado Y lo asesinó Sí Que los brujos No matan dragones Coño Bueno Sí Es verdad Este creo que sí ¿No? Ay ¿Quién fue aquí El brujo mítico Que se cargó un dragón? ¿Será este? No me acuerdo ahora ya Tiene mucho tiempo De leer los libros Eh Para asesinar Sonrió Mientras la bestia Exhalaba su último suspiro Pero sus enemigos Fieros como demonios Lo perseguían Sus corazones rebosaban Ira Mientras iban tras él Atacaron de noche Usando la oscuridad Como un escudo Pero De poco sirvió Porque pronto Perdieron la vida La mano del brujo Derramó mucha sangre Qué sueño, ¿verdad? Claro que estoy aquí Leyendo la parrafada Es como cuando Eres un niño de cuna Ahí está el popoya O la mama Ahí leyéndote los cuentos No, porque uno es un señorito Que iba por aquí Haciendo cosas Tú estás ahí Te estás sobando Bueno, pues mira el lado bueno Te echas una buena siesta Chiqueta ¿No? Es lo que hay Decido, la musiqueta Así rollo celta De fondo Eso también hace El sonido de los truenos Y esas cosas Sí, sí, sí Este juego relaja bastante Yo también me veo buena Si estás jugando a esto Es deber de un brujo Proteger a los hombres De las bestias Y por eso La espada plateada De Hel Nunca se oxidó En su funda Así fue como Defendió al clan El Trichet De las sirenas De inmediato Se dirigió a las cavernas De Melusine Y donde encontraría Su final Pobre hombre Qué mal acabó Falta un fragmento El Jarl Tolgeir Se le regresó Y exclamó Con orgullo Afortunado es El que cuenta Con sus amigos Suerte tiene el Jarl Que puede abandonar Su fortaleza Y a su regreso Descubrir Que su ausencia No ha surgido peligros Y el brujo Salvó a todos Los del sueño ¿Cómo? Y el brujo Salvó a todos Del sueño letal De la muerte Falta un fragmento Ya le echaste la siesta Voy o me echaría otra Yo soy como un hobbit Yo si puedo Me echo dos Tres siestas Y hago uno O dos almuerzos Y siempre repito postre A ver Crónicas del clan Torheir Fuerzas de ¿Eh? Fuerzas ¿Eh? Fuerzas de las ganas De vivir Espera Bebe un trago De café De coffee Hay que lubricarse Las cuerdas vocales Mierda He olvidado darle Al conómetro No sé cuánto tiempo llevo ¿Qué debo llevar? ¿Media horita? Espera ¡Eh! Ahora Ya le he dado Al conómetro Ya está No se ha visto No se ha visto nada Akeró Pues ya está Fuerza y ganas de vivir El Jarl y el brujo Pronto se entendieron Comenzaron a cazar juntos Y a celebrar banquetes En los que se reían Y hablaban sin parar Ilegible Entonces el Jarl Torheir Le habló a Heard De la horrible estrije Que merodeaba En las ruinas De Ednir Profanando El antaño Orgullosa fortaleza Que en tiempos mejores Protegía Las expansiones Del norte De Arges El lamento Del Jarl Conmovió al brujo Que prometió Poner fin A aquella bestia Pero el brujo Heard Era todo De dirigencia Y sinceridad Así que primero Tenía que completar Un contrato previo Y acabar con las sirenas Que era una cueva De Spick Road Ilegible Entonces el Jarl Ahí ya está Ah coño Que había texto arriba Vamos Entonces el Jarl Le entregó a Heard Una bolsa llena de monedas Y ordenó a Olven Hijo de Org Que le hiciese de guía Para llevarlo Hasta Spick Road Y así La misión Se volvía peligrosa Luchar contra las sirenas Junto al brujo El corazón de Heard Se llenó de gratitud Y le confió al Jarl Un diagrama De la armadura Que había conservado Durante mucho tiempo Y que tenía Una alta estima Como prueba De que volvería En cuanto Plantase Completase su misión Ah Vale Explorar las ruinas Del fuerte Ennir Vale Esto Que está más cerca Hostia Mil y pico pasos Tres mil y pico pasos Esto está muy lejos Todo eh Madre mía Pues no está lejos esto Ha agarrado He oído un clock Ya estamos Si es que no puede ser No me dejáis nunca hacer nada Coño Venga va El del turbante rojo Ven para acá Que te voy a dar Tú Que vengas Coño Tú ¿Quieres venir? Oye Que me he quedado sin Me he quedado sin ballestas Cojones ¿Quieres venir? La madre Espérate que voy Ya voy yo Ya voy yo O sea que ya sé Ya sé yo Que os cuesta Ah que son dos Hijos de puta Me han tenido una trampa Pisa Trump Uh No Uh What's up? Mierda Creía que la van Ya está Creía que la había dado No me anchuches Coño ¿Otro? Vale Esto va de tríos Vamos 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 Us Uh Vale Ya está Ahora sé ¿No? Guarda el hierro Vale Pues ya está Vámonos Abrimos esto Vale Open the door Please Thank you Y nos damos Por el piro Aquí está ¿O? Donde no está Es arriba ¿Verdad? A ver Guardar Sabemos que Geraldo Eso de De las plataformas No es su fuerte Vamos A Geraldo Coño La madre Mira Que he perdido Toda la Madre mía Que os tiene Vaya Hostia Que me he dado Espera Métete Golondrina Pues no No sobrevives A la siguiente Hostia Chaval Mira Que me he tropezado Aquí Wasa Ya está Oh Lingote De hierro oscuro Sí señor Para hacerme Alguna armadura De estas tochas Usa Vamos Salta Joder El bordillito De los huevos Tío Vale Ahí hay algo Como no Lo tiene que poner complicado Vale Ahí estamos Sí señor Vale Una pipa Y un tutifrutas Me cago en la puta A ver ¿Y qué hay? Ah Este es el camino Más adelante ¿Qué hay? Ajenas por mirar Mira Hay otro interrogante Oye Pues ya que estamos Edком Ya hemos Más ¿Por qué hay una Tifrante